Hola, soy José Figueroa, fotógrafo cubano que vive y trabaja en La Habana. José Martí fue el héroe nacional cubano. Su pensamiento siempre fue utilizado por todos los dirigentes de los últimos 60 años. Decían, como dijo Martí, siempre se ha utilizado esa frase, por lo tanto es una frase que al cabo de tanto tiempo ha perdido todo el sentido. Martí se utiliza para todo. Lo mismo que en esta fotografía que representa a José Martí, los gustos que se hacen para usar en todas las escuelas. A fuerza de repetir y repetir, ha perdido vigencia. Mi obra se ha basado sobre la base de serie fotográfica. José Martí, en este caso, es una de ellas. Ha sido mi intención siempre, a través de mi fotografía, demostrar las cosas de la realidad desde mi punto de vista y la manipulación que se hace con la imagen de muchos de los aspectos de la ideología, de los héroes y de las realidades y de las circunstancias de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.